Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un búfalo africano diamante y mi primer chacal diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos a orillas del lago Tinguengeni Y estamos mirando allá enfrente, hemos visto un nivel 7 Ahí vemos un legendario, pero no tenemos ángulo, nos está dando la espalda Así que vamos a desplazarnos por la orilla para ver si podemos hacer el lance Vaya, se nos esconde entre los arbustos Vamos a seguir avanzando, con muy buena distancia no creo que nos vea o nos oiga Así que vamos a ver, ahí tenemos un orillas del cabo, nivel 4 también Pero vamos a centrarnos en el lance del búfalo africano Ya lo vemos ahí, ya nos está dando el flanco Así que se nos gira, vamos a hacer el lance con el 300 Ponemos a mirar 150 y disparamos Yo creo que hemos impactado Escuchamos los granidos de otros búfalos Disparamos el segundo, no sé si le da o no Creo que no, pero ahora lo veremos Y vamos a recogerlo Vamos corriendo por toda la orilla Y vamos a mirar si vemos la presión energética Yo creo que sí Vamos a llevar el rifle de la mano No vaya a ser que nos salga un búfalo y nos ataque Seguimos corriendo Y vemos como aumentan nuestras pulsaciones Pero bueno Tenemos que dar una carrera para guardear todo Todo a la orilla del lago ¿Qué le vamos a hacer? Terrete viene a lo nuestro Vamos a alojarlo un poquito Vamos a mirar Una presión energética Mira, este es el mapa donde nuestro marco no hemos estado Vemos ya que ha caído La marcha que teníamos antes era de otro animal De un mítico color rojo que ha batido Y vamos a recoger a nuestro legendario A ver qué puntuación nos arroja Escuchamos ahí una llamada de advertencia Y vamos a hacer la parrote que busquen Busca parrote Ya sale parrote como un rayo Ya vemos ahí la marca ciudad Una argolla por donde ha pasado nuestro búfalo legendario Y lo vemos ahí al fondo Así que vamos a recogerlo Vamos a ver qué ornamenta Vamos a sentar a parrote Así que sí, parrote que tengo que hacer una foto ahora No te preocupes Ya sé que lo has localizado Vamos a ver si vemos la esta Ahí Vamos a hacer una fotito Muy bien Y ahora vamos a recoger un punto de nuestra roja Un diamante 156,60 La verdad es que tiene unos guernos Que dan miedo Es un animal muy peligroso Y en fin Y ahora vamos a felicitar a nuestro parrote Que lo ha hecho muy bien Venga parrote Una caricia que lo has hecho muy bien Campeón Que sí, que eres un parro muy bueno Que a veces lo has hecho por saco Y ahora pondré el mapa En el lago Tinguengeni Para que veáis donde ha sido abatido Llevo 10 minutos persiguiendo a un chacal legendario Lo vemos ahí Antes lo vi y salió corriendo Voy a hacer enlaces con el drilling Y puesta del 16 Y disparamos Ha sido abatido Venga parrote Búscalo Vamos campeón Que lo tienes enfrente Y vamos a ver que nos arroja Si fuera diamante Tengo que decir que será el primer diamante que he cazado a esta especie Efectivamente un diamante 30 puntos Lo máximo que había conseguido del chacal era un mítico nivel 8 Y la verdad que estoy muy contento Vamos a disecarlo Que anima el más bonito Lo guardamos Y ahora tendremos que felicitar a la perreta ¿Dónde está la perreta? Que te felicite Venga Dame la patita Campeón Que lo haces muy bien Muy bien campeón Y ahora pues te vamos a dar una galletita Que te gustan mucho las galletas Perrunas En fin Ahora os pondré el mapa Para que veáis la zona Donde Donde ha sido abatido Por si tenéis suerte Y os aparece a vosotros Lo veis ahí en el centro del mapa Y bueno Iré a Iré a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima